Bien, los programas de licenciatura en línea de la Universidad de Arkansas ocuparon el puesto 24 en las categorías de mejores programas en línea del 2022 de U.S. News and World Report. Los programas en línea de educación de progrado e ingeniería de posgrado también ocuparon un lugar destacado. Las clasificaciones de los programas de licenciatura se basan en cuatro categorías. Participación de los estudiantes, servicio y tecnología para los estudiantes, credenciales y capacitación del cuerpo docente y opinión de expertos. Enhorabuena para la universidad por este reconocimiento.